Música Como están todos y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy hablaremos de Medellín Este es un especial que haremos de las principales ciudades de Colombia Y hablaremos de la ciudad de la eterna primavera Ciudad de Medellín es una ciudad cautivadora No solo por su agradable clima Ronda los 24 grados durante todo el año Sino por la amabilidad de la gente, su comida y el encanto paisa Entonces pues tenemos Medellín una ciudad grande La segunda ciudad más importante de Colombia Y como datos tenemos que Medellín pues es una ciudad Que se destaca en nuestro país y también en Latinoamérica Tiene alrededor de 2.500.000 habitantes Y un área metropolitana con 3.800.000 habitantes Esta ciudad es la capital de Antioquia Y está en la región natural conocida como el Palle de Aburrá Esta ciudad es una de las más importantes de Colombia y Latinoamérica En el 2013 Medellín fue nombrada como la ciudad más innovadora del mundo En el concurso City of the Year de Wall Street Jordan Eso es muy importante para la ciudad La ciudad tiene muchos paisajes, panoramas, espacios verdes Se puede visitar lugares como Jardín Botánico, Pies Descalzos, Parque de Río, Parque Lleras Son sitios que se puede visitar y tiene grandes museos como el Museo de Arte Moderno El de Fernando Botero, el Maestro Colombiano y el Museo de Antioquia Tiene además un parque Exploro Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología Para los niños Su comida típica pues la bandeja paisa conocida internacionalmente Y la zona del poblado también tiene muchos bares, ofertas, discotecas Y es la zona como que se está expandiendo más de Medellín Es una ciudad muy exclusiva, muy agradable para la experiencia de la ciudad y los turistas Y pues Medellín también es escenario de eventos de primer nivel Como Colombia Moda, la Feria del Libro, Expo Arterzano Además de eso tiene la Feria de las Flores reconocida a nivel mundial ¿Qué opinan ustedes de Medellín? También tiene sitios como el Pueblito Paisa, Guatapé, una gran piedra Del Peñón de más de 220 metros de altura ¿Qué opinan ustedes de esta gran ciudad de Colombia? Aquí les dejo un video para que sigan viendo Y nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse para seguir viendo de todas las ciudades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!